Hola a todos, soy DonPJC y esto es The Walking Dead Y estamos aquí en un nuevo episodio, o mejor dicho, en un capítulo especial Puesto que sería, creo que, un DLC, no estoy seguro Y bueno, estamos en el vídeo ya número 13, número 13, el de la mala suerte, sí señor Y bueno, decir que muchísimas gracias por haberme acompañado Los que me han acompañado durante toda esta serie Durante esta primera temporada de esta serie Y bueno, decir que a los que sean nuevos y demás Que tienen todos los episodios en la descripción Bueno, en la descripción tienen la serie Y ahí está lo que viene siendo cada episodio Así que sin más dilación, vamos a ir al episodio especial 400 días Y vamos a ver qué tal está Vale, episodio especial Quería que nos iban a recordar lo que ha pasado anteriormente Pero se ve que no Aquí parece... Muy bien, 400 días No sé por qué me ha parecido ver al gorrilla Y al hijo del gorrilla metiéndose en el coche No estaba muy atento porque me estaba... O sea, me había puesto los auriculares Que no eran los del sonido del juego Y lo estaba cambiando Entonces no estaba muy atento Pero por lo menos creo que me he dado cuenta De que esta gasolinera es... O sea, lo que hemos visto anteriormente Era como 400 días antes, ¿no? O sea, lo que hemos visto anteriormente Muchísima gente que ha desaparecido Por lo que se puede apreciar Tengo que interactuar o algo Ah, sí, sí, sí Digo, ostras, chaval, me estoy quedando un poco loco Pues venga, vamos con Minx No sé si pasará algo A lo mejor veremos la historia de él No tengo ni idea de qué está pasando aquí, señores Alguien se ha mentido con el hermano de este Y este, pues, acabaría un poquito, la verdad Y ahora huye de la luna Porque en verdad es un hombre lobo Ojo, ojo, ojo Porque ahora mismo no hay ni zombies ni nada Ahora mismo hay la policía Pues... Mejor arriba, ¿no? Se darán menos cuenta Porque si lo tiro en la papelera Los de los... O sea, cuando... Vayan a recoger la basura Se darán cuenta Y bueno, ya estamos... No, no No estamos en la cárcel, o sí Binx, vale, día 2 Creo que va a ser un capítulo largo No sé Sí, ya estamos en el traslado Perfecto Yo me hubiese guardado la pistola Y hubiese huido, pero bueno ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Tú abrías una venta? Es una prisión, a**o. ¿Ves a ese chico en el truco? Yo creo que él vive en ese truco ahora. Probablemente tienes toda la casa. Esa vida salvadora. C***, yo creo que te robaste a este perro. ¿Te robaste a este perro, hombre? No estaba robando a gente como ese. De todas formas, mejor que robar a esta virginidad. Hey, ¿cuántas veces tengo que decirte? Aquí vamos. Seriamente, yo fui falsamente acusado. ¿Cómo era la vieja? ¡Maya tela! No me gustó eso. ¿Estás diciendo que no hubo una noticia de estrés esperando en tu vano blanco? Estoy en shock. Ok, tú fuiste falsamente acusado. No te lo juro, hombre. ¿Por qué las letras salen tan despacio? Sí, el juicio tomó eso. Mi abogado va a escuchar sobre esto. No te lo puedo decir. Estoy realmente me gusta a mi chico ahora mismo. Estoy supongo que ella está muy p***a. Es peor que eso, hombre. Ella no va a hablar conmigo. No he escuchado su voz en meses. Estoy realmente me p***a conmigo. Como, por real. ¿En meses? Yo quiero, pero, tú sabes... Yo la amo, hombre. ¿Pero que es un traslado de cárcel? ¿O...? Porque si no es un traslado de cárcel y a esto lo acaban de pillar también. Entonces es que el enfado viene desde antes, o sea... Tiene pinta de ser, pues, situaciones cortas, diferentes y no sé si te convergerán en alguna situación, o sea... ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Tienes mentir en la pared? ¿Ves? Es el tipo de cosas que nunca puedo hacer. ¿Lígios? No, hombre. ¿Ves ver muchos shows de policía? No. ¿Qué, entonces? No es justo no es correcto. ¡Oh, déjame un descanso! Es un trato. y esto está jodido y ellos están tranquilamente muertos o sea que es mejor wow chaval venga ya con el dinero de él no claro pues la ayuda a mi hermano supongo realmente no sé lo que he hecho pues supongo que no me arrepiento hombre si uno hace una cosa espera no arrepentirse de ello si se arrepiente es que es imbécil más o menos vale no tomes esto al pie de la letra pero bueno es una mentalidad que yo tengo hay que pensar antes de actuar es lo que yo quiero decir ojo 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 no lo va a soltar la pregunta es porque ningún bueno claro ningún preso tampoco tienen ganas de meterse en problemas el guardia el guardia lógicamente no sé que cojón está haciendo el guardia pero esperemos a ver culetazo tío no le quieres meter ya colega noquealo noquealo gilipollas no revienta en la cabeza bueno claro como era negro no eh ya estamos con el racismo tío o sea como se le va la olla vamos a preguntar si sigue respirando porque el nota lo va a dar por muerto y a lo mejor está inconsciente no sé realmente quién es el que habla porque hay algunas veces que parece que está hablando el policía pero no mueve la boca debería pagar por lo que ha hecho vale gracias gracias quien ha dicho el gracias fijaos ya están los zombies ahí joder estupendo de puta madre pues se larga estupendo bueno somos unos cuantos y además tenemos una cadena con que lo estrangulemos ah bueno estamos atados verdad a los asientos que putada y donde están los demás si esto estaba llenísimo de de presidiarios o sea encuentro un arma alguien tiene alguna idea tenemos que bajarnos de este autobús joder pues todas son interesantes encuentro un arma aunque sea un palillo de dientes no sé tío arranca yo que sé un sillón o algo intenta arrancar el asiento mejor dicho para salirte o algo o pillar la escopeta vale de todas formas el zombie como podéis apreciar no se puede mover supongo que exactamente por lo mismo que nosotros no podemos movernos y es simplemente porque está atado se ha podido mover un poco pero no mucho más así que pilla muy bien aunque yo hubiese gastado la munición en desatar las cadenas la verdad pero bueno porque total el nota ese no se iba a mover ni soltar así que lo ve ahora si me dejan y esto que pasa no bueno vamos a buscar las llaves no ya hemos hecho bastante ruido y hay poca munición no hay llaves o que pasa no hay llaves de todas formas este tío ha muerto y se puede convertir ¿no? no ese ese no es ese no es amigable realmente no sé muy bien de qué cojones se conocen los tres no sé si alguno es el hermano que no tiene pinta puesto que antes hemos dicho lo de no vamos a disparar aquí ahora mismo o sea tenemos que primero soltarnos y supongo que que es mejor la cadena ¿no? digo yo no va a funcionar ¿está seguro? ¿y por qué? ¿en serio? pues nada ¿y ahora qué hacemos? colega o sea aquí no podemos interactuar la cadena pasa por el ya 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 lo sé qué pasa por ahí pero no podemos hacer aquí ahora mismo nada ¿no? si bueno claro como que esto es de una bala solo es un perdigón ¿no? lo he pensado había pensado más en dispararle a la pierna literalmente pero vamos tampoco lo veo ¿eh? a ver compañero primero o sea no no real a ver a ver a ver a quién primero a este mismo ¿no? da igual el orden ¿no? espero ¿cómo que lo siento? ah vale me ha asustado pero que tenemos una bala a lo mejor es que no lol lo sabía vale creo que tenía que haberle dado al otro soy gilipollas da igual no pasa nada este tío es más fuerte pero eh que lo dejas ahí tirado pero tampoco es eso hombre me cago en 10 tío vaya tela ¿no? vaya tela tío bueno pues nada eh ya sabéis espero que os haya gustado como siempre eh dejar like y bueno eh hoy supuestamente porque yo lo estoy grabando para vosotros ayer eh hoy es miércoles así que el próximo que será Chell pues lo tendremos lo que viene siendo el viernes supongo que Bonnie será el lunes y bueno y el siguiente que será Russell pues el siguiente miércoles bla 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 ¿no? así que nada hasta más ver aaa uy que le he dado sin querer era broma hombre era broma que me voy a ir señores que me voy a ir hombre jeje ¿os imagináis? o sea duraría esto una locura va a ser un episodio especial va a ser completo o sea no lo voy a dividir por partes no sé si lo he dicho anteriormente o no o se me ha olvidado pero bueno eso no sé tampoco si esto tendrá que afectar en algo al segundo episodio yo creo que no puesto que esto es como una especie de DLC y entonces en verdad da igual que le haya roto la pierna al otro o bueno reventado mejor dicho parece uh ahí veo uh aquí vemos a gente conocida lo que no sé ahora mismo si lo que ha cambiado ha sido ya porque ya hay zombies o no no sé si notáis al del fondo el negro del fondo a la izquierda que ahora no se ve vale perdóname por el cortecito que me han interrumpido porque tenía que largarme un momentillo en fin continuamos arduo arduo esto me parece que me suena tan bien puede ser a la izquierda ¿te quieres ayudarme y Shell hacer la inspección de la supply de la supply cool te checas las luces esta vez voy a ver las armas ok pero cuidado las vidas dependen de eso no podemos que los se rompieron porque nos hemos estrenado Shell cuando te haces un momento me encontrame de vuelta me ayudame a alimentar a los a los a los seguro vale genial pues ahora podemos interactuar con más peña aquí tenemos las armas y demás vale por aquí ahora si que no encontraba esta parte vale ya está a ver que tenemos por aquí un extintor genial la salida estupendo que nos dijo donde estaba tío que iba a ver no me acuerdo a lo mejor nos liamos con él yo que sé aquí tenemos comida se va a pegar todo como no lo muevan mucho muy bien aunque la cuchara se ha manchado bien poco ya os lo digo a ver y esto que es la verdad que si a ver solo empleados y por aquí no tenemos nada bueno pues bastante lineal todo venga que pasa aquí pero que 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 está haciendo vamos a intentar que lo mate aunque sea su hermana o su hermano perdón su padre o quien cojones sea nota ese me da igual es un peligro o sea es un caminante tío y hay otro venga la sopa va a quedar va a quedar más bien espesa a ver se ha dicho que tenemos que ir a comprobarlo ¿no? o vanga vamos a ello pero no me mola esto nada ¿quién es la madre o algo no tengo ni idea hay muchas veces que no y esto es un problema que me pasa y es que no leo realmente lo que nos ponen o sea a lo mejor no están contando algo pero no lo estoy leyendo me estoy fijando en el bueno en los detalles y demás entonces muchísimas veces como comprendréis tengo problemas de lo que viene siendo qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que me han dicho bueno como se suelten verá los caretos siguen siendo iguales de cómicos bueno pues de que te hubiese metido un tortón ¿qué es lo que me han dicho? ¿qué es lo que me han dicho? ¿qué es lo que me han dicho? no piensas más de los bebés pero después de un tiempo solo aceptas que esto es todo sí creo que supongo que te olvidas ¿qué es lo que me han dicho? ¿qué es lo que me han dicho? y quieres protegerlo y ahora ya está ya es eso tal vez si Clive morir después podemos ponerlo en lugar él él haría un mejor guardado de 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 A ver que ha hecho este Creo que no se haya llevado la sopa Vámonos para allá Y este tío quién es Tiene sangre en la boca, por cierto ¿Quién es él? No tengo idea No creo que habla inglés No creo que solo se acercó Es el segundo descanso que hemos tenido en las últimas semanas No, esa no es una opción del todo No podemos solo dejarlo ir A ver Pero sí que se quede O sea, si se vale Si le damos un poco y se larga Luego vendrá por más Lógicamente, a pedir más Y si nosotros rechazamos Vendrá a robarlo Este tío, lo veis Me suena bastante Bueno, me suena No sé quién es Y esta creo que también Puede ser Vernon y el bote Son la razón Ojo, ojo, ojo Vernon ya sabe quién es El médico Y este tío puede ser Que también estuviese Con ellos A lo mejor No, no, no No quiero ninguna de las dos No lo voy a matar Deberíamos comunicarnos O dejarlo libre Y seguirlo Es lo que yo opino Uy, que le daba la X Sin querer Cuadrado Pero no sé por qué Creo que esto nos va a pasar factura Pero esto realmente Es lo que yo haría Lógicamente No mataría a nadie Porque sí O sea, no No nos ha matado Técnicamente No ha matado a nadie Ni ha hecho daño a nadie Solamente ha intentado Robarnos algo De comida O medicina O algo así, ¿no? Pero ahora Una vez libre Deberíamos seguirle Ver dónde se reúne Estudiar su grupo Etcétera Y estar preparados A los Bueno, eso también está bien Lo que pasa es que puede ser Contraproducente, ¿no? Puede ser así Que qué pasa Que no tengo huevos De venir aquí Te vas a cagar Voy a llamar al Tito El Tito Pepe Y el Tito Paco Y vamos a Llegar con ametralladoras Y con todo No sé Alguna cosa así, ¿no? ¿Tienes cuatro? Están jugando las cartas Porque lo de Tienes cuatro ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Ah, me ha preguntado Si tengo siete, ¿no? O algo así A ver, yo qué sé Siete Rincame la y vete Puf, el ruido No sé yo, ¿eh? Correcto Bueno, después de la última vez Roman no ha tomado ninguna oportunidad Y luego debería Fixar el puerto detrás de las cartas ¿Becca? ¿Estás saliendo de nuevo? Oh, Dios ¿Sabes lo que peligroso es? No es peligroso No hay nada Pero los ruedas ¿Qué estás hablando? Ya hemos tenido dos deslizamientos Alguien puede estar ¿Qué si alguien te ve y te y te sigue aquí? Totalmente de acuerdo No, no ¡Becca! Michelle, necesito ¿Vienes a por el champú? Ah, no Que no tienes pelo Perdona Muy bien Lógicamente parece importante Pues nada Vamos al lío Tío Mirar maceta No, no Gracias Mirar cuadro Tampoco La verdad que este sitio no está nada mal Bastante grande ¿Dónde? Y los cristales no sé cómo serán Hombre Un supermercado No creo que sean los cristales como en un banco Pero bueno A ver qué pasa ¿Cómo? ¿Correcto? Este tío Tiene ganas de matar La verdad ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Vamos a hablar con ella Primero Vamos a ver si podemos hablar de alguna sensación con ella No No Ella trató de salir y nos dejar sin ninguna medicina o extra Amo Ella sabía que eso podría significar la muerte de cualquier uno de nosotros Dónde una segunda oportunidad Ella no podría intentar salir tan quieto La verdad es que en cierto modo tiene razón ¿Dónde ha dicho? ¿Está en el camper? Porque vamos a matar Sí Sí Eso es lo que le quiero preguntar Primero No he contestado A ver si alguien se lo pregunta Vamos a hacerlo con Tu arma está ahí en el caja Correcto Podemos irnos y ya Pues eso vamos a hacer También es verdad A ver Hay que pensar Hay que pensar Vale O sea Si nos escapamos nos perseguirán No tiene mucho sentido y no mola Pero bueno ¿Y qué quiere que le diga? Pues vale Si tú quieres hazlo Ya está Es mi hermana ¿No? Ah 200 Ah Ah Vamos a ver Pensemos un momentillo Nos podemos largar Pero ¿Qué índice de supervivencia tenemos? Es la pregunta, ¿no? Y además Sabemos que Roman No vendrá por nosotros ¿Por qué? Porque está pirado No entiendo muy bien el por qué Pero bueno Si no la mato yo La van a matar los demás Así que, total Esa mujer ya está muerta Por tanto, da igual quien lo mate Sea como sea Va a ser a sangre fría Y sin Técnicamente Y sin motivo Coherente No, yo Yo no veo O sea, si vale Se ha alargado Porque no quería estar más Y la única pega Es que nos ha robado Provocando así Una futura muerte Por lo que sea ¿No? Por Porque no tenemos la comida Los medicamentos Etcétera ¿No? Por el robo Vale Eso se debería castigar Pero bueno Como ya no es de los nuestros Pues le quitamos las cosas La dejamos con un poquito Lo mínimo Lo mínimo Mínimo Y ya está ¿No? Pero bueno En fin Uno menos Quedan unos cuantos Así que Venga Vámonos A Bonnie Ah, bueno Arriba hay más Joder Madre mía Bonnie Día 220 Hombre Hombre Prefiero eso A tener manos de langosta Y qué Te acostumbras Y punto Manos de langosta ¿Qué cojones Vás a coger? ¿Cómo te vas a poder tocar? ¡No Prozentlos! ¡Nos fortes! ¡Nos fortes! ¡No, affectionoso! ¡No! ¡No es muchoが �cion donuts! ¡Son paraslas! ¡Barcel duro de exterminación! ¡Elesas, mejoras! ¡ Para me recordar de lo malo que era... No... Cuidado que sigas a seguir. Lo digo, pero... Después de que nos encontremos... Estabamos tan acostumbrados con esa cosa... Nunca pensé que te lo hiciera. Ya no estás fuera del bosque, lo sé. Pero... Has llegado mucho camino, Bonnie. Estoy orgulloso de ti. Eres un buen amigo. Supongo. A ver si es verdad, cuando... Surjan los problemas. Tenían que interrumpir. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué están con ustedes? Solo hablando. Hablando, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A esta que... Esta no será la... Esta no será la... Pero, uh... Tenemos que irse a mover. Es que no sé si es nuestra mujer. Es que no sé si es nuestra mujer. ¿D? ¿D? ¿Me escuchaste? ¿Qué? ¿Qué está en la caja, Dee? Te dije que es una sorpresa. ¿Vale? Con lo bonita que son las hundias sin pintar, eh? ¿Qué? ¿D? 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 Uh... Prácticamente... Vale, creo que esta es la mujer, eh. Creo que esta es la mujer Un paso de mí No Quería Callar a Ah bueno no lo he hecho bien vale Es que no sabía que un tono le había dado Si la verdad es que lo sé Bueno un poquito si Hasta luego eh Si si que esperen no ya de paso Bueno pues ahí está El campeón que nos deja eh Como sabía yo que iba a pasar algo así Que no iba a dejar o algo A ver la pregunta es Y por qué huyo y no voy a volver Claro hombre Pues nada me mataron Bueno pues Está claro que no No debemos ir a la luz A la luz nunca debemos ir Así que nada Se han ido por la derecha Pero parece que no Nosotros nos vamos por el precipicio No sé por qué Me gusta el puente Ojo ojo Que estoy escuchando aquí algún som Bien Que viene que viene Ojo que nosotros estamos con una pedazo de herida Este tío no tiene piernas No hombre Rambo Este Rambo Eh no 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 Chaval Que no le daba Del tirón no Mira por ahí van Hijos de puta Vale Fácil Una menos Venga Fuera Cojones Tú cállate De momento Bien De momento Bien Muevete 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 Vale Menos mal que nos han girado para acá Vale Y se mueve ahora La había La había dado antes Esos gestos son míos Sí O sea Ese sonido Ahí tenemos Lo que viene siendo algo Una palanca Vale Vale ahora sí puedo ¿Cómo? Presiona y deja presionado Vale ¿Cómo? Ah vale El botón X Perdón Vale vale Bueno pues nada Pilla A ver quién era Vale Ah la pinga esta Vale Pero la hemos matado ¿Pero la hemos matado en serio? No pude verte No pude verte no Es que no te fijaste Desgraciada Pero en serio Pero en serio la hemos matado O sea Pero Dale No le de No sé tío O sea un golpe En la cabeza Ya sé que Que puede ser bastante Fuerte pero Como para matarlo ¿No? Pero Pero te la quiere llevar ya Tanta charla Y tanta tontería Joder Ahí va Además ¿Qué le has hecho? No le has hecho nada ¿No? El ojo lo tiene chungo Pero eso es de la sangre La sangre le viene de la frente Pues ya está Coño No sé Tienes un tiro en la espalda Yo no sé En serio Yo los creadores de este juego Sigo diciéndolo Que es que no No sé como O sea La tía tiene que tener Una cicatriz o algo A ver si así se espabila Y se muere O sea Se muere de un porrazo Y nosotros Y nosotros Aquí tan tranquila Con un tiro En lo que viene siendo El homoplato derecho Ole ahí ¿Y este tío quién es? Ah vale No, no Ostras Vale Yo no me acordaba De quién coño era este Bueno pues así Bueno pues así lo encontré Espero que Es que No me ponía la La opción de decirle Que le he dado sin querer Pero bueno Y lo de no importa Es bastante frío Hombre si se convierte Con el porrazo Que le hemos pegado También sería un tanto Extraño Pero Pero no sé Yo le pegaría un porrazo A este también Por dejarme atrás Y sigo diciendo Que tenemos un tiraco De un fusil Que no es moco de pavo No es una pistola de agua No Estamos hablando De un fusil No sé si francotirador o no Pero las balas son Pepinacas ¿Eh? Si Ella me amaba un montón Yo no sé Cómo los que nos están buscando No nos han encontrado ya ¿Eh? Mira Me voy en cinco segundos Y ya está No me llevo el palo ¿No? Estupendo O el barrote Ah vale Vale Buena idea Bueno Aquí acaba ¿Quién está ahí? Nadie Vale Pues 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 Una menos Una menos Aquí tenemos algo arriba No No podemos Vale 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 Pues van quedando menos Queda Russell Y queda White O como cojones se llame este Y no queda más nadie Pues venga Vamos a Ay yo primero con Russell O vamos a siempre en plan Orden De izquierda a derecha Luego bajamos Venga primero Weat O como cojones se Lea Madre mía Chaval Día 41 Si Eso 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 pregunto Ah bueno No Todo termina Tenemos un revólver No creo que tengamos Muchas balas La verdad Mierda Aquí acabo de fallar Así en plan tonto Le hemos dado Supuestamente Y ahí igual Le hemos dado Pero el cristal O sea Pero que no No vamos a conseguir Nada disparando Neno O si A ver Ponte a mirar A tu derecha Compañero No veo nada detrás A tu derecha Te metes Por donde ha podido Estar Pero métete Por la izquierda No por la derecha A lo mejor No lo encontramos ¿Ven? Podría ser Totalmente Si, si Supongo que tiene sentido Y supongo que Verás bien Y que estarás atento No creo que choquemos Por lo de las luces A no ser que sea muy oscuro Pero el juego Como veis No es oscuro del todo Es una pedazo de luna Es que No quiero ese hombre En mi vida Wyatt No quiero Tres Állate En el animal En el animal Mi chist Mi espéda Lo Es como Cres 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 El hombre Que pegue Cres Cres ?! Eso Quase Que Quase Le Más Para El Me Estoy No sé Se Se Cres Cres De Luz Wyatt All I know is those guys had me all jacked up, like I was on speed or something. I was just on edge, you know? Then I was like watching that guy's brains come out of the back of his head. Sorry man, I... Bueno... No te preocupes, eso ya paso. We are going to leave it back. And now it will be light, huh? Man, shut up! Watch out! You see? It's fine. The road straight is my dick. You think we're in the clear? Well, I would like to get out of this blood, the truth. Is that a pun? No. When did you start making puns? I said no. I know. Tom Cruise out of here. Why is it that you never had a girlfriend again? Never? Oh, right. Got it. One reason. See if there's still any sticky in the glove box. I don't see anything. Dude, it's in there. I don't see it. What I do see is that ammo that you lost last week. Oh my god, really? But is there any weed? Well, right now you don't need it, right? You remember? And she told me that... She was five, I think. Her dad took... Loading the gun is probably more important right this second. Thanks. Okay. Weird, but... Okay. Shit! Shit! What did you do to like this? I think it was a guy. What was that? Is that a dude or not? This night is so cold man? I don't know. Too fast, man. It was too fast man. No, man, don't say that. It's too fast man. You have to know. You have to know. You have to know. A ver, ¿por qué no mejor te acercas? Le dan marcha atrás, te acercas ¿Ves si se levanta? ¿Qué se levanta? Pues nada, es un No es humano Ya, eso mismo iba a decir Los cristales se van a quedar dentro, ¿eh? ¿Qué es eso en la mirada froncada? Es parte de su chiro, creo Sí, pero hay muchos hombres muertos que tienen chiros en Continúa mirando Pero, tío, ¿por qué cojones no se acerca, tronco? O sea, es que no lo entiendo ¿Es la mirada de la carro? Sí, creo que sí ¿Qué es eso, camino a la calle? ¿Esta sangre se ve fresca a ti? Sí, pero es un poco oscuro Pues como la sangre normal, tío La sangre normal es bastante oscura Eh, ya no tengo más nada que ver Ah, vale, por aquí Retrovisor Con este ángulo, ¿cómo me voy a ver a mí mismo, chaval? Joder, ¿pero por qué? Venga No, yo iré Mejor que... Espero que no me deje tirado, la verdad Mira, por cortesía, hombre ¿En serio? Piedra, papel o tijera Venga, está bien, es justo ¿Cómo, eh? Que le he dado, le he dado, le he dado Ahí está, sí señor Ah Pues un 33% ¿En serio? Ojo aquí No jodas ¿En serio? Vale Por lo tanto Vale Ah, toma, chaval Sí señor El puto amo, eh El puto amo Lógicamente queriendo, eh Dos de tres Me mola Soy el puto amo, eh Soy el puto amo en este juego Y no suelo jugar Pero siempre soy el puto amo Todo lo que estaba haciendo Os lo digo en serio Tenía mucha lógica Pero bueno Lo que yo no entiendo Es por qué cojones Ha ido él Si yo quería ir Esta es mi velocidad Pues vale Pues muy bien Vamos a quedarnos aquí a mirar Bien Gracias Espérate Que ahora viene un zombie Mira que también Colarla O sea Que crack, ¿no? En serio O sea No puedes hacer así Con la mano Tienes que pillar ahora Una maldita linterna O a lo mejor Abrirla Vale Pues no puedes abrirla De esto Digo, a lo mejor Tienes que abrirla Lo que viene siendo La puerta Para que entre un poco De claridad o algo Pero Aquí no está Eso ya Ya sé que no está Lo que quiero es una linterna Linterna No sé dónde hay Y aquí no puedo interactuar Con nada Colega Epa Mucho mejor Ojo A la izquierda ¿Qué hago? La puerta, ¿no? Hasta luego Ahí te quedas Pringado No, esperate Que tiene un arma ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Toma, chaval Le tiene que doler Eso en un huevo Hay que volver Hay que volver Da la vuelta Vuelve Como un loco Y haz algo Pues no Abandonado Creo que no podríamos Haber hecho otra cosa La verdad Pero bueno A lo mejor Nos encontramos A ese señor ¿No? Puede ser O a lo mejor Ya no lo hemos encontrado Y todo, ¿no? A lo mejor Cuando Bueno Es que no estoy seguro Por las caras Pero bueno Vamos a ver Qué pasa con Russell O Russell Día 184 Muy bien Tenemos ahí A la izquierda Alguien muerto No sé si caminante O no No creo O no deberíamos Vale No podemos No podemos Ir a la izquierda Así que Zombie No debería ser Como que mierda 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 ¿Por qué? Si hemos dicho Mierda Y tal Es por algo Reunidos Pues me han visto ¿No? ¿No? Vemos que Te cullo con tu amiga Ahí abajo Ahí abajo No quiero No quiero No hay problemas Por favor ¿Te solo quieres dejarse con tu amiga ahí abajo No No Solo Pues parece que no No queremos nada con él Así que voy a seguir Con ello No queremos ningún problema No queremos nada con él Ponemos, o sea Ahí ya directamente pone Russell ¿Tienes algunos chicos que usan hojas que tengo que preocuparte? Me de mi solo Russell Russell Come on, man Let's get in the car You're gonna get eaten out here otherwise And I'm bored Come on No Scoot I ain't gonna wait forever Nah, I'm good, thanks I don't want to ride Jesus Hope he's a ramp sensitive I said I'm good Fine Hasta luego Yo obviamente Creo que hubiese ido con él O sea, yo personalmente, ¿vale? Pero como el nota al principio Ojo al dato Pues Venga Vamos a Sí, venga, anda Vamos a entrar Porque el nota se iba Vamos a entrar A lo mejor A lo mejor me daban un trofeo por insistente Y decirle que no Pero bueno Ya que hemos entrado Eh, pues Vale Ya que me ofrece ¿Por qué no? Pues no, me gusta Jeje Yo soy anti-alcohol Pero no porque no Lo vea mal Y tal Sino porque no me gusta Pues sí Ya de paso Le vamos a contar Algunas cosillas Aunque Aunque no sé Porque tiene tanto interés En hacer cosas conmigo No me da buena espina Estoy siendo un poquito más Lo que viene siendo El personaje De este Personaje Valga la redundancia Que nos ha tocado El nota No quería que me viesen No queríamos hablar con nadie O sea Queríamos Estar a nuestro rollo Pero creo que voy a cambiar un poco Las formas también Lo que pasa es que es muy insistente Este no será el hermano de Lee, ¿no? No, creo yo que no No, no es Ni de coña Ni de coña No, 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 no No, no No, no No, no No Dileme algo sobre ella. ¿Cómo fue la vaca? Dileme un poco de algo. Solo un sabor. Ross, estoy haciendo un servicio aquí. Tengo que sacarte mi boca. Puedo ponerlo aquí. ¿Por qué tienes que ser así? ¿Como qué? Siempre hablo de mujeres así. ¿Las? Ok. Bueno, déjame ver si puedo responder tu pregunta. Porque... Porque el hambre que un hombre tiene para una mujer es todo lo que tenemos ahora. No hay ley, no trabajos. No hay nada que nos hacen hombres. Pero aún no están comiendo todas las mujeres. ¿Qué pasa? Vamos a intentar esto de nuevo. Bien, tal vez alguien que no estaba tan cerca y adorando a tu corazón. ¿Qué diablos? Vamos a matar de uno a diez. ¿Qué piensas? ¡Ah! Hay. Ojo, ojo, con el trao, indio. Hay que ser Cap a las escamas. Tierra. Tại tierra. Casi... Le10 de población del restaurante... I'm민i. Te kemoh... Peque Sanders. Les sonido por este spot. Puntas de Beginneres. Vi con Rinocari. Hasta luego. no me ha dado tiempo a decidir tío y tampoco lo he observado muy bien que digamos estamos llegando a la gasolinera del primer recuerdo por así decirlo aunque no es un recuerdo pero bueno bueno yo no había bajado bajado por ahí porque es por donde han disparado pero bueno vale ya vámonos es que es que soy retrasado o sea ya lo he dicho yo que por ahí no deberíamos la verdad que no esto no es un gran problema, tenemos esto, ¿verdad? bien, primero vamos a descubrir exactamente dónde está esta mierda solo un mirad rápido ¡Vamos! ¿Vale? fácil, ahora que sabemos dónde está y podemos conseguirlo bien, eso es el espíritu, vamos a presionar este truco para cubrir Muy bien Muy bien Un poquito más fuerte ahora Vámonos Bueno, da igual, dos de una O sea, dos de cuatro, perdón No sé por qué he dicho dos de una En serio O dale al motor Vamos a ir alrededor del lado del edificio Tenemos que ir de cubo a cubo En serio, esta vez No estoy cazando ¿Vas a cubrirme? Si llegamos a ese coche Vamos a salir de la línea de fuego Puedes cubrirme primero No estoy cazando Si cubrirme, entonces te cubriré O si quieres ir primero, también está bien Ah ya, vale Digo, ostras Cinemática o algo Que creía que me iba a poner en otra posición Colega Espero que no me den Vale, no me han llegado a dar Pistolita ¿Qué cojones? A vida hay un Bueno, da igual Ahí ha habido un problema de Pero, ¿quiere hacerlo rápido, compañero? De FPS Pero bueno Ahora que pues Ahora me extrañaría tener balas Pero bueno La cosa es Si hay uno solo Que hace su normal Pringao No me han dado, ¿no? Por lo menos yo no lo he notado Pero no te quedes ahí Sigue andando Pues no A estas alturas Ya sabe que Que vamos a por él ¿No? Oh Vale A lo mejor están O a lo mejor Somos los que Mataron No sé A ver qué pasa La sopa está ahí o no está ahí Lo que me interesa Tampoco me he fijado yo realmente ¿Qué ha dicho? Vale Tampoco me he fijado yo realmente Si era el mismo día En el que vimos este recuerdo, ¿no? Pero bueno Pero bueno Supongo que no tendrán nada que ver Porque como se podían Pillar aleatoriamente Pues No creo que tengan mucho que ver Y que no haya nadie Bueno Alguien tendrá que haber, ¿no? Alguien nos ha disparado Pero realmente No creo que haya Nadie ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? No creo que no hay Están No creo que no hay ¿Puedes dejar tu masque en casa? Y ahora estás con este maldito espúrano. Primero, mirad el maldito racismo. Este es mi chico. Segundo, no te conocí. Nos estábamos pasando como cualquier otro. ¡Bulgada! Viste de vuelta para acabar con nosotros y tomar toda nuestra comida. Tu perdiste tus malditos marbles. Ella está muriendo y ahora puede ver tu cara. ¡Suscríbete! Puede ver quien la llevó de mí. ¿Masque? ¿Qué está hablando? Si lo sé, él es locos. ¿Has estado aquí antes? Russell, no te comienzas. Tienes que matar a nosotros por ninguna razón. Si nada, deberíamos llevarte a ti por eso. Por favor, salte de aquí. Por favor, dejarnos de lado. ¿Puedes matar a nosotros? ¿Puedes matar a estos chicos y tomar todas sus cosas? ¡Qué cara ahora mismo de psicópata! Si me dejas elegir... ¿Estás serio? Quizás. ¿Por qué no? ¡Eso es maldito! Hay reales malditos monstruos ahí. ¡No mierda! Y tú solo vas a joder sobre la mierda que veo. ¡Mierda, Nate! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No hiciste nada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete, Rusty! No me da a nadie. Y no te da a nadie. ¡Vamos! ¿Podemos aún ser amigos? No. Disparo. Y otro disparo. Y otro disparo. Amigos como estos. Pues madre mía, chavales. Ojo, ¿y esta quién es? Esta... Hay survivors aquí. ¿Están vivos? ¿Están vivos? ¿Están felices de rescatar? ¿Entonces cuántos estamos hablando? ¿Están vivos? ¿Están vivos? ¿Están vivos? Es aproximadamente 5 años creo. Ellos dejaron una nota, así que al menos sabemos que quieren ser encontrados. Y puedo ver una llave en el distante. Probablemente una camp. Voy a intentar hacer contact con los dos días. ¡Pero! Solo ten cuidado de tener mejor juicio. Estamos construyendo una buena comunidad aquí. Podemos mantenerlo así. Claro. Madre mía, qué velocidad. Todo bien? Hasta ahora, tan bien. Voy a intentar hablar con él. Me deseo de suerte. Sí, buena suerte. Si, si. Si, si. Ojo, eh. Esta ya está curada. Se le ve que no tiene ninguna cicatriz tampoco. No te muevas. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Tavia. ¿Cómo nos encontraste? Sí. Me encontré tu nota. Yo soy un scout para un sostenimiento creyente en el norte. Nos vamos a buscar a los survivors para rescatar ellos. Tenemos comida, agua limpia y salvaje para todos. Nos ofrecemos una oportunidad para ayudarnos y comenzar. Dios, esto es demasiado bueno para ser verdad, pero creo que es. Es divertido. Es divertido. Solo porque ella dice que es verdad no significa que es. Tú deberías saber sobre eso. Al menos lo que hice fue un accidente. Hey, eso es suficiente. Si, si. Estoy muy bien machinery. Esta es una gente que estaba viajando me buscó a buscar uno en su propio. El pensó... ¿Sabes lo que? Vamos a hacer esto. Ella parece bien beida, ¿verdad? ¿Está limpia? Podemos utilizar una comida en una bauma caliente. Espera... ¿Encenas que encuentras survivors? ¿Encenas que encuentras? No hay mucho más pero... Eddie es el que ha abandonado, como ya sabéis. Estar en un lugar, te hace un objetivo sencillo. No me importa cuánto seguro que lo piensas. El parque de parque fue una caja de muerte. Estaba justo en la calle por Dios. No hay manera que tú y un montón de viejos viejos íbamos defendernos. No me gusta esto, chicos. Deberíamos salir. No me confío. Por supuesto que no te confío. No te confío en nadie. Entonces, estén aquí si quieres. No me trajo a nadie contra su voluntad. Solo queremos personas que quieren estar allí. No entiendo lo que es el problema. ¿Estás realmente considerando estar aquí? Para cocinar para comida, como si fuera de casa. Entonces, ¿por qué incluso dejamos las fotos allí? Bueno, podría ser un trato. ¿Dónde quieren matarnos? Gracias. Todo el mundo ahí está malo. Todos lo hemos visto. Bueno, nos pareció bien, ¿no? Relativamente hablando. No te confío. No te olvides. No te confío en la mente. Si deseas que me empoderé, podrías. Ya sea, incluso me voy a llevar como una Actinga hasta que sientes seguro. No te va a dolor. Eso no es una buena idea. Y lo haré, porque sé que cuando ustedes vean este lugar, cambiarán sus mentes. Vea, sé que ustedes están vestidos, y tienen todo derecho de ser. No me conocen de un cajón en la tierra. Y sí, hay algunos diablos locos ahí. Todo lo que estoy aquí para hacer es hacer una oferta. Puedes venir conmigo, o puedes estar aquí. La opción es tuya. Entonces, ¿quién quiere venir conmigo? Ahora esta quiere venir, ¿vale? Y este también, qué raro. Si lo lógico es que dijese este del tirón que sí, y los otros dudasen. Esta va a decir que no, ¿no? A lo mejor ya por tanta gente dirá que sí, no lo sé. Ahora la niña siente. ¿Me? No estoy seguro. Nosotros hemos estado aquí por tanto tiempo, y hemos visto tanta mierda. Pero ¿es que es realmente valiente tener nuestras esperanzas? Claro que es, Russell. Esperanza es todo lo que tenemos. Pero ser inteligente, eso es lo que nos mantiene vivos. Es tu decisión. De nuevo, no estoy tratando de forzar o convencer a ti. A medida que estás dispuesto a obedecer las reglas, y arreglar tu camino, estás bienvenido a venir. Pero tienes que decidir ahora. No, no. No vamos a estar fuera de este camino de nuevo por mucho tiempo. Lo entendemos. Creo que todos hemos hecho nuestras mentes. Bueno, supongo que tenemos nuestro grupo. ¿Qué quieres hacer con estos? Pues quemarlo, muy bien. Esto es una buena cosa. Sé que lo es. ¿Cómo sabemos que esto va a funcionar? ¿No lo sabéis? Pero bueno. Parece que somos... Una buena persona, sé que sí. Le daremos la palabra. ¿Por qué no? Y bueno, aquí termina. Cabos sueltos. El 30% de los jugadores disparó al pie de Dani. Quería disparar al otro pie, la verdad. Pero me confundí. Bueno, me confundí. Al final no estaba seguro de que fuese al pie, sino a la correa. Pero bueno, en fin. Es lo mismo, ¿no? ¿Permaneciste en el auto el 50%? Sí. ¿Tú y 75% de los jugadores dejaste a Nate? A Nate, a Nate, a Nate. ¿O te quedaste con él? Ah, vale. Sí. Cuando éramos el negro, el chaval. Sí, vale. Eh... Tuve el 75% de los jugadores. Me mintió, lógicamente, porque no estaba la respuesta de contar la verdad absoluta. En plan... Eh... Sí, le he dado yo porque no veía a nadie y creía que me venían a buscar a mí. Y creía que era una mala persona. O sea, no vi con la oscuridad. Bien. ¿Mataste a Stephanie? Pues... Lógicamente... Mmm... ¿Stephani? ¿Qué Stephanie, tío? El 25%... Eh... Ah, vale. Yo maté a Stephanie. Sí, vale, vale, vale. La del primer episodio, ¿no? Prácticamente. Primero o segundo episodio de este capítulo. Vale. Pues... Sí, la maté finalmente porque si no la mataba yo la iban a matar los otros. Vale. Se ve claramente que los... Que el 75% de los jugadores no la mató. Se largó con la fur... Bueno, con... Con el camión o con lo que fuese. Y seguramente morirían porque luego le iría a buscar el señor ese que está chalado. Pero bueno. Continuamos. Y supongo que aquí lo dejaremos. Se fueron con Tavia. Pues... Menos el tío este negro. Y el... La chica esta que por cierto no sé dónde está... Vale. ¿Su hermana? No. No sé dónde está la hermana. O sea, ¿la chica esta no tenía una hermana? No. Ya no me acuerdo de lo que ha pasado. En fin. Vaya memoria del subo, tío. Pero bueno. No sé muy bien por qué al final el chino de la derecha se ha ido con Tavia. Y tampoco sé realmente por qué la chica esta también se ha ido con Tavia. Pero bueno. En fin. El de las gafas era seguro. En fin. 400 días. Vale. Tal, tal, tal. Muy bien. Vale. Interesante. Bueno. No está mal. Como DLC no sé cuánto costaría. Si es que era un DLC o era gratuito. Pero espero que no más de 5 euros ni de coña sea. Porque bueno. ¿Cuánto dura? A menos de una hora y media. Así que... Nada. Lo he dicho como siempre. Espero que os haya gustado. Aquí termina la primera temporada de lo que viene siendo esta serie de Walking Dead. Y comenzaremos la segunda pues directamente después. Como si fuese otro capítulo más de esta primera temporada. O sea, sin descanso y sin nada. Y... Tengo que decir que este capítulo dura más de lo normal. No dura 40 minutos ni nada. Lo he hecho completo. ¿Por qué? Porque prácticamente quiero que sea también un especial. Y así más o menos recompensaros un poquito. O al menos a los dos suscriptores o tres que me veáis. Más que nada porque sé que hay un día solo que he faltado al horario. Así que digo bueno. Pues en vez de partir este en dos. Pues lo pongo junto. Y es como ya estuviésemos de nuevo. ¿No? Así que bueno. Como os lo he dicho. ¿No? Espero que os haya gustado. Y hasta más ver. Adiós. Adiós.